Hola Virgo. Virgo, te traigo tu lectura mensual para el mes de noviembre. Bueno, me pidieron que haga lecturas mensuales a un poquito más de largo plazo, así que acá estoy. Suscríbete, compartí, podés colaborar conmigo a través de cafecito. La colaboración es menos de lo que es una lata de cerveza, la verdad, así que Virgo, no ratañemos. Bueno, dale, vamos, tenemos muchos planetas en Escorpio. El ermitaño es una persona que estudia, es una persona que se mueve con tranquilidad, es una persona introspectiva, así que se ve esta energía, esta vibración. Muchos astrólogos dicen que el ermitaño es la carta de Virgo. Virgo es muy metódico cuando está bien aspectado, así que bueno, me parece muy interesante. Y te venía contando justo que se cayó el ermitaño, que hay muchos planetas transitando en tu casa de Escorpio, que sería la casa 3, generalmente, en el modo de comunicarse, por ejemplo. Así que se ve mucho esta energía de guardarse un poco como para mejorar un poco las rutinas diarias. Bueno, hay varios tránsitos acá. A ver, vamos a ver. En el trabajo se ve una energía de hacer magia, de tener como un as bajo la manga. Pensando un poco en el pasado también, hay contactos que volvieron, tal vez en octubre, que estuvo en Mercurio Retrogrado, que han vuelto para darte una luz sobre tus proyectos creativos o trabajo. Y bueno, mirá, se ve reina de oros, rey de oros. Mucho concentrarse en los bienes materiales, sobre todo. Se veía anteriormente esta energía de trabajar muchísimo, de darlo todo y hasta de un agotamiento mental. Entonces, bueno, me parece que el ermitaño justamente tiene que ver con esto, ¿no? Esta es la carta que se cayó como energía. Pero también esta mensual, digamos, la carta del mes es el caballo de copas. El caballo de copas, si sos de esos virginianos o virginianas que están enfocados en los proyectos creativos, se ve muy bien aspectado el tema de los proyectos creativos. Puntualmente, ¿no? Acercarse a gente que realmente te pueda inspirar, pero aparte de eso, también estudiando. Se ve mucho el tema de estudiar o de planificar cosas con lentitud. También el tema de bajar los niveles de estrés, ¿no? Se veía Virgo laburando mucho. Así que, bueno, mirá, en el trabajo salió esto del mago. Así que se ve como una ayuda, como una especie de solicitar o empezar un nuevo proyecto, un nuevo negocio, inclusive el mago o un nuevo trabajo, ¿no? Un nuevo trabajo que es más de lo mismo. O es una nueva etapa en el trabajo que ya tenías o es más de lo mismo. No es una variación. Pero sí se ve como empezando a trabajar con las energías o con las cartas que uno tiene arriba de la mesa. Con lo que a uno le sale mejor, con lo que está más cercano. Y la reina de oros, sobre todo si sos mujer, Virgo, terminás el mes de noviembre. No sé, por ahí se viene la guinaldo o alguna cuestión así. Para fines de noviembre en adelante ya se ve una retribución económica. Pero este mes es un mes de trabajar de atención con el tema del pasado, porque el ermitaño está mirando al pasado. Es una persona que se replantea mucho las cosas que han pasado. Y el seis de copas también tiene que ver con el pasado. Entonces, atención, Virgo, con esto, no sé, también termina con el loco acá. Mirá, acá está el loco. Así que se ve como un poco de melancolía y tal vez de empezar a vibrar un poco más alto, viviendo más del presente, ¿no? Por ahí, Virgo a veces hace planes a largo plazo y eso lo estresa muchísimo, lo estresa muchísimo. Cosas largas, no sé si es lo más lindo para este mes. Está el Nodo Norte en la Casa Nueve de algunos virginianos, que es proyectos a largo plazo. Pero este mes hay muchos planetas transitando en Escorpio, hay un eclipse en Escorpio, así que hay como una salida de luz de las rutinas diarias y de lo que uno hace todos los días. Entonces, ¿está bien? Sí, mucha meta a largo plazo, pero hoy, ¿cómo lo estamos viviendo? De nuevo esa pregunta, ¿no? Se ve como que estuvimos atravesando situaciones de hasta no saber si estás siendo engañado o engañada o con algunas falsas cuestiones, ¿no? Hay como una especie de empoderamiento, sobre todo si sos mujer, Virgo, sale la emperatriz acá y dentro de las amistades, o sos vos o tenés una persona cerca que vibra como la emperatriz, muy creativa. Está muy bien aspectado para el tema de los proyectos. Pero atención, porque estos proyectos vos decís, sí, acá está toda la retribución, pero no es realmente la mejor retribución. Ojo, por ahí pensás que estás en un proyecto que está súper bien aspectado y de repente hay algunas cuestiones ahí que no están de la mejor manera. Sobre todo en el ámbito, por ejemplo, del hogar, pareja. Se ve de nuevo esta energía de si estás conviviendo, no es el mejor de los momentos. Realmente. Se ve, lo lamento. Espero, Virgo, ojalá que no. Si no te resuena, por supuesto, soltar la lectura. Pero esta especie de, bueno, me engancho mucho con esta situación y al final tal vez no es tanto lo que estoy esperando o no es tanto el resultado que se me ofrece, ¿no? Entonces por eso se vuelve a mirar para atrás. También por eso uno se vuelve a contactar con gente que antes se había contactado y tal vez la hayas perdido de vista, por ejemplo, ¿no? La parte de la mentalidad, acá hay una transformación realmente. Esto que te decía, que a veces Virgo cuando está mal aspectado piensa mucho en el pasado o se pone pesimista y bueno, hay una especie de evasión. Tal vez en octubre estuviste muy guardado, muy guardada y hay una transformación o un corte, una separación. Pasa algo este mes, tal vez el mismo eclipse, ¿no? Porque mira, el 8 de copas tiene un eclipse acá de fondo. Tal vez este eclipse en casa 3, que es tu casa de comunicación, te hace dar cuenta de que realmente tu modo de comunicarte no llega a los demás o pasa algo ahí que hay que mejorar y hablar con más esperanza o más creatividad. Se ve común acercarse a gente que inspire, se ve común acercarse a, por ejemplo, validar un poco más, más verdades, más espontaneidad, más ganas de disfrutar de la vida o de la noche inclusive. Esta lectura está mejor aspectada si sos mujer de Virgo que si sos hombre, ¿sí? También hay un hombre acá dando vueltas de Virgo, obviamente si sos hombre Virgo, está acá muy enfocado en el tema de las amistades, de los socios, de con quién me vinculo. Está Júpiter transitando en casa 6 en Acuario, así que hay mucha gente que está expandiendo el modo de cuidarse de la salud y todo. Otros virginianos todavía no se han dado cuenta de que tienen que mejorar la salud o las rutinas diarias. Se ve como mucho, mucho, mucho trabajo. Júpiter en casa 6 expansiona también el tema del trabajo, pero va a haber suerte ahí. Atención los virginianos a elegir bien las oportunidades que se presentan. Con respecto a las amistades, hay una pareja amiga inclusive que puede ser que ayude a maniobrar un poco el tema, sobre todo si estás en pareja, ¿no? Por ahí si estás en pareja y tenés problemas con tu pareja, la pareja amiga te puede ayudar un poco a hacer malabares o una pareja amiga en los vínculos amistosos o los proyectos, por ejemplo. Si sos mujer, se ve como un hombre de tierra dando vueltas ahí también, que puede ser un mismo virginiano o ascendente, ¿no? Obviamente, o de Capricornio, por ejemplo, o de Tauro. Malabares. Haciendo malabares. Si no, hay una amistad que vibra mucho en esta energía de tierra, ¿no? Que ayuda a hacer malabares o que, bueno, hay que lidiar entre dos personas, hay que repartir el tiempo. Está muy presente esta energía de trabajo mucho y tengo poco tiempo para las amistades que pasaban el mes anterior, ¿no? Que había algunos resentimientos y demás. Pero bueno, hay que hacerse el tiempo porque después parece que uno por ahí se aleja de la pareja o se quiere alejar o, bueno, se ve esta situación, ¿no? De alejarse. Decir, bueno, al final esto no es tanto lo que yo quería, entonces, bueno, se ve como una especie de traición. O sale a la luz algo o pasa algo acá, ¿eh? También es como finalizar con esta carga, con esta carga. Si venía medio peleado o media peleada, o solo o sola, hay como una carga acá que hay que liberar realmente. aprender a meditar un poco, evadirse un poco de tanto trabajo. A veces tanto trabajo hace que uno esté estresado con la gente que tiene al lado, inclusive. Entonces, bueno, o un viaje juntos o un paseo. Algo, si estás en pareja, para salir un poco de este dolor de espaldas, inclusive. Como cargando mucho con algunas situaciones que no corresponden. Hace mucho tiempo que viene saliendo esta misma energía. Virgo, me preocupa. También, acordate que la parte del mes es el caballo de copas por ahí y el ermitaño, que se cayó también. Puede pasar de que necesites aislarte o hacer algo solo o sola, lejos de esta situación sentimental que realmente un poco te afecta, te perturba, ¿no? Inclusive, esperemos que no. Mirá tu ascendente también para refrescar un poco, pero me parece como que se trabaja, se trabaja, se trabaja y no se termina de lograr lo que uno realmente desea, necesita. Hay una cuestión de ideales también. Es como... Pero... El silencio. Es como que este mes se pone un poco de pausa o de silencio algunas cuestiones que no estaban haciendo muy bien. Fíjate el colgado también que te sale en la salud. Es como que tal vez descubriste algo o alguien descubrió algo de vos. Y bueno, hay que dar vuelta a esta cuestión. Realmente, esperemos, Virgo, que este mes no tengas ningún problema de salud, pero el colgado se ve como... Hay que hacer un stop, sí o sí. Más el ermitaño, ojo, si estás trabajando, no sé. Pasa algo ahí que, no sé, como muchas memorias, muchos recuerdos, mucha sensibilidad. Entonces, bueno, me parece que es un mes para... Hay un impas. Hay un impas en la salud también. Ojo con engañarse, con decir, bueno, voy a hacer esto y después no lo hago. Voy a hacer dieta y después no lo hago. Voy a hacer ejercicio y después no lo hago. Voy a meditar y después no lo hago. Decirle a los demás, ay, estuve meditando y no es cierto. Ojo con esto. Hay que dejar de autoengañarse también. Se ve como un poco de autoengaño, ¿no? De decir, bueno, ay, no entiendo por qué subí unos kilitos, no sé. ¿Por qué estás en el tema de salud? O, ay, no entiendo qué pasó, por qué me pasa esto, ¿no? Es como, hay que hacer un poco de mea culpa, dejar de victimizarse tanto y empoderarse realmente, ¿no? Es como que hay un autoengaño que afecta a la salud. Ya sea en el amor, en la pareja, porque ahí es donde más difícil está. Este mes está mejor para los amigos, amigas, pero inclusive, no sé, hay como alguien que se hace el loco, la loca. Mirá, si estás en pareja, la persona masculina de la convivencia, de las cuatro paredes, o si sos virgo varón, hay como un soltarse el pelo, liberarse y querer hasta separarse, ¿no? Necesita salir de ahí otra vez, virgo. Viene saliendo, inclusive, no sé si no hay un nuevo amor, si estás solo o sola, puede aparecer una nueva persona que te dé vuelta la cabeza. Alguien apasionado, alguien que le gusta el arte, por ejemplo, alguien sensible, más sensible. No hay una necesidad de conectar también de verdad, ¿no? Y bueno, me parece que el hombre de la relación acá está queriendo salir. Es buena la lectura en sí, de todas maneras, para lo que esté bien respectado, es para el tema de la convivencia. Hay ganas como de decir, bueno, me separo un ratito, aunque sea, ¿me entendés? Es como hacemos todos juntos, me separo un ratito, me voy a dar una vuelta. O el hombre mismo dice, bueno, necesito ir para allá un rato, nos vemos mañana, no sé, esa es cuestión. No sé si una separación radical, puede ser también, alguien que se vuelve loco y dice, bueno, se termina, o puede aparecer alguien en tu casa, por ejemplo, o se ve como una fiesta en la casa, si estás solo o sola, tirar la puerta por la ventana, literal, ¿no? Atención con los accidentes domésticos también, ojalá sea más suave y solo sea que, no sé, que se rompió un vaso, ¿me entendés? A fin de mes, pero puede pasar que hay una breve ruptura acá dentro de la casa, de la familia, del hogar, de las cuatro paredes, hay como una especie de alejamiento, de separación, y también de un nuevo inicio. El loco es animarse realmente a hacer algo, ¿no? Sobre todo, me parece que el hombre de Virgo se ve como un poco traicionado, de repente hay que cortar, o pasa algo con alguien del pasado que te hace dar cuenta de algo. El hombre Virgo igual está muy empoderado también, ¿no? La energía masculina está empoderada, pero pasa algo que voy a decir, bueno, de repente corto con esto, o me quedo quieto, o no hago más nada, espero que los demás hagan algo, y termina con el loco, el presente. Entonces, es como un impas, o bueno, no estuve haciendo nada y de repente hago algo, hay un cambio radical, y hay algo que genera más esperanzas. Si estás solo, sola, puede que aparezca una persona, inclusive. Una persona más sincera, más honesta, sobre todo si sos hombre, porque mirá, la reina de oro es más la estrella. O sea, la persona femenina que esté mirando este video, o si estás pensando en una mujer, es una persona transparente, con esperanzas, que dice la verdad, inclusive que le puede gustar un poco la magia, las astrologías. Virgo, mujer Virgo también, ¿no? Pero hay que hacer malabares con esto, hay que ser un poco más subjetivo, objetiva también. Se ve como un mes de introspección. Y termina el mes con la torre, ¿no? Medio como, por orgullo, corto con esto. Me da esa sensación, Virgo, ¿eh? Haciendo malabares con las esperanzas, con los sueños, con esto de proyectar tanto a largo plazo y no ver nada, ningún resultado hoy, no ver ningún resultado mañana. Sino que todo hay que esperar, ¿no? Y esto un poco de nerviosismo puede causar. Pero bueno, irse, me parece que este mes la introspección, como solito, como solita, irse para cierto lado. Y bueno, tal vez hay una separación o una breve ruptura o un cambio. El loco es esto. O me animo, si estoy solo, o solo me animo a convivir, ¿no? También puede ser. Pero se ve más la energía de me alejo por mi bien mental. Por mi bien mental, ¿no? El ermitaño piensa, es un mes para estudiar, por ejemplo, pero para disfrutarlo, no estar estresado o estresado, porque se ve como este dolor de cabeza, inclusive este estrés. El colgado también es, bueno, hoy no hago nada porque realmente hice todo. Haciendo malabares con las rutinas diarias y también con esta lucha de egos. Atención porque la lucha de egos o las fuertes comunicaciones, o que salga a la luz algo de un mensaje, una comunicación, alguna red social o algo, que te haga dar cuenta de que la cuestión no es realmente como vos esperabas. Mirá, la casa, otra vez. Casa 4. Hay algunos signos de Virgo que tienen a Scorpio en casa 3 y otros en casa 4. Puede pasar que acá hay una transformación o una separación o un arreglo en la casa. Por ahí no es tan dramático, ¿no? Pero realmente hay algo con la familia o una discusión familiar o una separación o un alejamiento de la familia, de la casa y cortando. Realmente hay una transformación, ¿eh? Virgo, espero que... Encima, mirá, acá atrás también salió... O hay una transformación con unas amistades que te hacen dar cuenta de algo. Pero bueno, no sé si... Ya te lo había comentado en la lectura anterior, no es un mes particularmente para quedarse en la casa, si estás solo o sola, o para aspectarse en la pareja. Realmente, por la cuestión mental, por el bien mental, Virgo, hay que liberarse un poco de lo que hace daño y no llevar los problemas a la casa, sobre todo, ¿sí? Atención con los vicios también, porque el colgado es... Bueno, me cuelgo haciendo cosas y no sociabilizo. Ojo con esto. Atención, hay que sociabilizar. Para lo mejor que se había afectado este mes, es para las amistades. Hay gente sólida, hay gente posicionada económicamente que te puede ayudar a liberar estas cargas que te aspectan negativamente para la pareja o la casa. Atención con eso, con los engaños. Y bueno, puede aparecer gente realmente que vibre con signo creativo, con fuerza. Se ve mucho esta energía de tierra y de fuego. Así que, acción y solidez. Acción y solidez. Sobre todo, solidez a fines de noviembre. No sé diciembre cómo vendrá, Virgo. Esperemos que el tema de las fiestas, ya pensemos a planear cómo hacerlo para disfrutar. Siempre pensando en la felicidad, en lo que a uno le hace bien y le da tranquilidad y paz mental. Virgo, mira tu ascendente, comentame qué te parece la lectura. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Te mando un abrazo, Virgo. ¡Gracias!